un saludo para los pregoneros amigos bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal pregonero informa servido y rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a sábado 20 de mayo del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores vámonos leyendo la información porque ahora se juntaron los dos presidenciables estos dos que tienen la batuta y que dicen ser los mejores calificados y los mejores en las encuestas por eso es que aprovechó el señor víctor trujillo broso y los junto lo que no sabía es que se iba a salir de control y me daba muchísima risa porque primero inician diciendo que hay que estar unidos que se tiene que elegir de una manera en la que todos estén de acuerdo y nadie se va a poner a pelear acto seguido y antes de finalizar la entrevista empieza a gadarse con todo una diciéndole es que se necesita alguien que venga del pueblo que la haya elegido tú Santiago siempre ha sido plurinominal y has perdido has perdido hasta contra Andrés Manuel López Obrador no bueno si se los hemos dicho a estos cuando llega el tiempo empiezan a sacar el cobre es más ni siquiera ha llegado el tiempo de definición para ellos y ya se están atacando se puso buenísimo se dio bueno al menos Lili Tellez termina humillando a Santiago Cris en algo que se supone que era para exponer y para ponerse de acuerdo y resultó simplemente lo contrario así son y así van a ser y eso que nada más fueron estos dos imagínense cuando se junten no hablemos de los 30 de los 10 tanto del PRI PAN PRD que quiera ser presidenciables esta es la oposición una oposición sin rumbo sin objetivos y que ambos han utilizado ahorita simplemente como punto de partida el atacar al presidente de la república al denostar simplemente eso es lo que a ellos les ha ayudado hacer la cara de la oposición porque hasta eso en esa entrevista una de las propuestas que dice Lili Tellez es ir al poder judicial armar bien las carpetas y meter a la cárcel al presidente a Hugo López Gatell y a todos los involucrados de veras eso es simplemente algo a lo que no se le puede tomar la mínima la mínima seriedad vean ustedes que se despedacen entre ellos que vergüenza a ver lo voy a decir con toda claridad no le tengo miedo a nadie ni a nada bueno al temor de Dios porque soy creyente y lo digo con toda claridad yo soy creyente pero fuera de eso a nadie y yo quisiera estar en la primera línea de defensa ante el grupo de Morena con López Obrador ahí quiero estar en el frente de batalla dirigiendo al ejército pero también con todo un grupo que pueda acompañarnos pero no solamente de gobierno de toda la sociedad un gobierno que dialogue y no como este que gobierne en silencio un gobierno que no trate en sus mañaneras de convencer y de tapar la realidad un gobierno que no destruya que construya y un gobierno que respete la constitución porque la constitución como la ley es la constitución venimos de años muy difíciles de años muy difíciles de sexenios muy tortuosos de presidentes de presidentes muy malos y de pronto llegamos como si fuera una como si fuera un castigo llegamos a tener un Luis XIV de pacotilla llegamos hasta esos puntos ¿qué va a pasar? ustedes lo van a decidir por lo pronto platicamos hoy con dos personas que dicen ser opción para llegar a la presidencia de la república gracias por estar aquí esta noche que bueno que platicamos claro Santiago en los momentos en que Lili respiraba tuvimos tiempo de platicar oye oye pero no me pero Santiago hizo su comercial yo no hice mío te falta su comercial pero es muy cortito y me preocupa digo yo lo digo con toda claridad porque Santiago es un caballero nada más que creo que tú siempre has sido plurinominal y yo sí gané mi elección no en congreso constituyente no lo fui el constituyente pero se necesita ahorita yo sí gané mi elección se necesita alguien que pueda frente a López Obrador realmente ganar la constituyente no pero tú perdiste frente a López Obrador en el 2000 y tenías el paraguas de Fox son otras circunstancias pero tú has dicho que tú pones primero a México entonces yo creo que tú y yo podríamos ser muy buen equipo pero aquí yo traigo el liderazgo más a flor de piel porque acabo de entrar a esto tengo más contacto con los ciudadanos soy más ciudadana y como sea lo que te da la experiencia para bien de tantos años tú en la política también tiene su lado negativo que es que los políticos se quedaron muy alejados y desconectados de los sentimientos de la gente ¿Pueden hacer un gran equipo mientras estés en su gabina? Es lo que ella te quiso decir palabras más palabras menos que mucho y nada de tu experiencia mientras sirva a la presidencia Ya estás como Rubén Aguilar lo que el presidente Exactamente Se requiere un liderazgo y con el liderazgo se nace y se convoca y yo tengo una gran experiencia y conocimiento también del país con 36 años de periodismo conocí este país a fondo y me la pasé denunciando los graves problemas de México mientras muchos políticos estaban sentados en los escritorios recibiendo su salario Niños oye oye niños, niñas ya es hora de dormir papá y mamá se están peleando Oye 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 y otros empujando la transición desde un México autoritario denunciando los fraudes defendiéndolas marchando en contra del régimen autoritario a costa de todos los riesgos sabios no de hoy sino de hace 30 años yo estuve en Chihuahua 1986 cuando fue el primer fraude de Barlet porque el segundo fue en 1988 pero este fue Chihuahua 1986 pero mira lo que te quiso decir a mi me mandaron matar por denunciar a los criminales el señor ya le estaba chingando oye oye cuando en el año 2000 sobreviví a un atentado por cierto que sigue impune yo sé lo que se siente ser atacado violentamente que te van a matar sé lo que se siente la impunidad niños niñas lo he documentado es hora de dormir papá y mamá tienen que platicar no se asusten todo está bien ellos se quieren pero es hora de que vayan a dormir aquí podemos decir muchas cosas y las hemos dicho no sé si de más o de menos pero las hemos dicho permíteme aquí ni Lili ni yo vamos a decidir me explico no son los niños no los niños ya los mandaste a dormir exactamente ya los mandaste a dormir pero nunca obedece los que van a decidir son los ciudadanos es la gente son los ciudadanos yo te voy a decir una cosa yo reconozco en Lili lo digo de corazón una mujer valiente una excelente senadora y representante del estado de Sonora me da mucho gusto hacer equipo pensamos distinto qué bueno porque así la gente pues va a tener opción de ver y poder decidir de eso se trata de eso se trata este ejercicio pero ojo de lo que se trata es que vayamos todos juntos Lili y tu servidor contigo broso porque esta vez no te vas a equivocar no te vas a volver a equivocar a mí no me metas una vez lo quise hacer y la cague imagínate nada más no oye esta te usa te sacas la espina no vente no muchas veces tengo un chingo de cosas tú invitaste a López Dóriga tú invitaste a López Dóriga verdad yo te invito a ti a hacerme la primera entrevista como candidata como presidente electa entonces tú comprometiste la entrevista con Joaquín él invitó a López Dóriga sí y tú comprometes tu primera entrevista como presidenta conmigo así es bros ahí está ya quedamos bueno niños papá y mamá están contentos y los quieren mucho gracias gracias Lili gracias Santiago qué bueno verlos qué bueno platicar con ustedes y cruzar estas ideas y cruzar pues ahí está pocas palabras le digo Santiago que él hasta un lado tú simplemente no has ganado nada aunque la otra y hay que decirlo aprovechándose de la oleada de Morena aprovechándose de esa situación es que llegó a ser senadora así que me dirán pero los dos andan en las mismas condiciones de veras hasta el mismo broso se tuvo que meter a decir a calmar las aguas porque si no esto seguía y se iban a agarrar con todo pero esa es esa es simplemente la realidad que está viviendo la oposición sí muy uniditos y todo pero a la hora vámonos apuñalada por detrás me da bastante vergüenza bueno al menos a mí risa y vergüenza verdad ver a estos dos que pretenden ser presidenciables y en serio no hicieron nada porque así iniciaba ya tiene a sus corcholatas pues más que colocadas a sabiendas de que finalmente quedará quien él diga en la oposición no sabemos todavía en la oposición no sabemos cómo se va a definir el candidato o la candidata a la presidencia todavía ustedes mismos no saben si serán primarias si serán encuestas no sabemos porque me imagino que cada uno de ustedes quiere ir por la alianza ese es el asunto pero te voy a decir una cosa lo que sí sabemos es que va a ser convenido va a ser algo que nos una y no nos divida y va a ser algo que tenga legitimidad que esté convenido con partidos y con la sociedad entonces yo creo que sí son reglas muy claras lo que pasa es que ni Lili ni yo somos tapados entonces nadie nos tiene que destapar y mucho menos no somos corcholatas ¿qué haces cuando destapas un refresco tiras la corcholata ¿a dónde? a la basura exacto pues a la basura es donde terminaron ustedes dos porque para que vean doble moral primero se aman y terminan discutiendo ya de sus propuestas ni hablamos porque no nos interesa nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día servidor en Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión nos vemos en la siguiente emisión